Hoy tenemos en la línea y es un tema que aquí lo hemos venido platicando y que afecta la zona anroeste de nuestro estado, que es el Golfo de Ulloa. ¿Te acuerdas que hace algunas semanas se determinó que se suspendía la pesca en esta zona por tres meses? Porque había amenaza a Estados Unidos, de un embargo debido a que la mortandad de tortugas se había incrementado y se decía que era por culpa de los pescadores que se metían en sus redes y que amanecían muertas. Entonces, dije, vamos a suspenderla. La Zagarpa, que es la Secretaría Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, aportó una serie de subsidios para que los pescadores que dejan de ingresar esos meses tengan el ingreso seguro. Sin embargo, a un mes que tenemos ya de esta suspensión temporal, pues siguen apareciendo tortugas muertas, lo que ha preocupado. Incluso se habla de esta teoría de cuando hubo el terremoto en Japón, ¿te acuerdas la planta nuclear? Que posiblemente esas filtraciones pueden estar afectando. Es una teoría, pero mejor vamos a platicar con Andrés Córdoba, quien es el Secretario Estatal de Pesca aquí en California Sur. Y agradecemos porque te agarramos, creo que manejando. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Don Armando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Al contrario, el agradecimiento de los servidores de darme la oportunidad de informar a través de tu medio, a los subcalifornianos, a sus órdenes. Oye, ¿cómo va este asunto? Porque parecía un asunto muy regional. Sin embargo, estamos hablando de más de 800 pescadores que están en una situación difícil porque en una zona donde la industria pesquera es muy importante para el Estado, se suspende debido a lo que comentaba hace un momento, por la mortandad de esta tortuga amarilla. ¿Qué está pasando? Porque siguen apareciendo ejemplares de este colonio muertos. Bueno, yo creo que lo has dicho muy bien, Armando. La verdad es preocupación del gobierno del Estado, obviamente del ciudadano gobernador, licenciado Carlos Mendoza. Desde el inicio que nos enteramos de la iniciativa de llevar a cabo estas medidas restrictivas en la zona denominada Golfo de Ulloa y efectivamente dejar fuera de su actividad a más de 1.300 pescadores que en esta temporada, en estos meses, pues dedican su actividad a la captura de escamas, de pescados. 1.300, me quedé corto, entonces son 1.300 pescadores. Así es, 1.300 pescadores, ¿no? Están agrupados, agremiados en 75 unidades de estas son cooperativas y algunos permisionarios, ¿no? Estas son las unidades económicas, estamos hablando de 75 entre permisionarios y cooperativas. 1.300 pescadores, Armando. Oye, y podríamos decir, bueno, que aquí que nos puede afectar, sin embargo, sí afecta porque pues la producción se está obviamente reduciendo y hay que recordar que esta es una de las zonas más productivas, no solamente para el Estado, sino para otros lugares que surten pescados y mariscos a la República. ¿Qué va a pasar? Porque esto apenas comenzó en julio, ¿no? Julio, agosto y septiembre, son los tres meses. Así es, así es. Y bueno, lo dices también muy bien, de verdad. Esto fue en materia de muchas horas de trabajo, el buscar cómo llevar a cabo la medida compensatoria al sector pesquero de esta zona. Habría que basarle y fundamentarle obviamente en el valor de la producción. Los registros de arribo de la producción pesquera de la zona están y obran en el archivo de la CONAPESCA. En Baja California Sur llevamos a cabo cerca de 12 reuniones en coordinación Zagarpa-CONAPESCA, la propia cepada del gobierno del Estado. Y llegamos precisamente al acuerdo de que los montos de compensación oscilaban sobre los 65 millones de pesos. Ese es el valor de la producción pesquera de esta zona durante estos meses, Armando. Oye, ¿y de dónde sale este dinero? O sea, de esto, porque eso finalmente son fondos que tienen que utilizarse, pues ahora sí que sin espera de recuperarlos, ¿no? No, totalmente, no. Por eso se le ha denunciado una... Es un agujero en la economía, sobre todo de Zagarpa, ¿no? Es una medida compensatoria como tal, ¿no? El gobierno mexicano y obviamente al momento de tomar esta decisión, créeme que también se consultó al gobierno del Estado, al señor gobernador, donde obviamente se tomaron acuerdos en conjunto con el secretario de la Zagarpa. Y el tema de los presupuestos, pues de nadie es desconocido, Armando. Los gobiernos pasan por situaciones muy complicadas, sin embargo, aquí agradecemos al gobierno federal, a través de Zagarpa con la pesca, el gran esfuerzo para no lastimar el ingreso y la economía de las familias que viven precisamente esta actividad durante estos meses, ¿no? Hoy vemos al sector pesquero, estamos llegando ya el día de hoy, precisamente giramos algunas instrucciones de pago también, ya del tercer pago, vamos en el tercer pago y lo estamos haciendo quincenal, ¿no? Entonces, sí. Oye, pero finalmente no está, pues, dando los resultados, se esperaba, se esperaba que se iba a frenar la mortandad y sigue la mortandad, entonces no son los pescadores por lo que se está empezando a descubrir. Definitivamente, yo creo que ese es el sentido, de verdad, lo digo a nombre del gobierno del Estado y de la Secretaría, Armando, de mostrar obviamente en conjunto con el gobierno mexicano, el gobierno del Estado, al gobierno americano, que no es precisamente... Y algunos grupos ambientalistas, hay que decirlo también, que son los que primeros instigaron para que se suspendiera la pesca, porque ellos pensaban que eran los pescadores los que estaban afectando. Así es, siempre se hizo responsable del sector pesquero ribereño de la aparición de la mortandad de la varazón de tortuga amarilla en esta zona. Hoy lo vemos, ¿no? Y de verdad, lo hemos dicho, incluso en las reuniones que hemos tenido en las diferentes comunidades con el sector pesquero, que ahora debemos de apoyar precisamente a las dependencias que tiene la facultad precisamente para darle seguimiento, registro a la aparición de las tortugas. Tenemos pendiente una reunión que los próximos días se va a llevar a cabo, donde va a estar presente la propia Zagarpa, Conapesca, la CONAP, Profeta, obviamente, Semarnat, la propia Marina, y nosotros como gobierno del estado. En esta reunión vamos a conciliar ahí situaciones, digo, perdón, también instituciones educativas como la Universidad, como el Sismar, como el Signor, que también han estado muy pendientes de esta situación para precisamente en la ruta que vamos, donde hoy ya hay la aparición, y al día de hoy ya hay registros por el orden de las 14 o 17 tortugas que han aparecido después de la veda implementada, y que obviamente se está llevando un registro por la propia Profepa, pues precisamente demostrar que no es el sector pesquero ribeño. Oye, ¿es posible que pudiesen ser estas corrientes que llegan desde Japón con algunos tóxicos? Bueno, se ha hablado mucho de esa situación. Pero no hay, obviamente no hay evidencias, pero podría ser. El asunto es que no ha habido un estudio, una necropsia que se pueda dar y que nos pueda dar los datos exactos, científicos, para poder saber precisamente lo que está provocando o ocasionando la mortandad. Recordemos y lo vemos a través de gráficas y a nosotros que nos ha tocado ver de cerca los animales cuando llegan a orilla de playa. Ya llegan putrefactos, llegan en gran medida de descomposición y ya los estudios que hacen las instituciones pues no arrojan los resultados que se quisieran. Ese es el gran tema aquí. ¿Cómo hacerlo? Vamos a estar pendientes. Por lo pronto te agradecemos mucho toda esta información, Andrés. No, hombre, al contrario, Armando, gracias por permitirme informar a los californianos y decirte que estamos a la orden, amigo. Gracias. Gracias, Andrés Córdoba, Secretario de Pesca de Baja California Azul.